Otra cita de estrella, Senson Mox. El primer gol con apenas 6 minutos de juego. Fruto de una gran combinación entre Figo, Raúl y un Ronaldo explosivo. Ronaldo celebra el gol con sus compañeros y se muestra muy deportivo con Marcos. El jugador del Mallorca no puede con él. Y Ronaldo demuestra su velocidad. Vamos ya con imágenes del segundo tiempo. Y casi, casi comienza como la primera, con gol de Ronaldo, el segundo. Otra vez con Marcos. Perfecto en su ejecución. Ronaldo no es explosivo desde lejos, pero sí cerca del área. Donde puede desplegar su tremenda potencia y gran facilidad.